Tell me about what you're gonna do, the time has come for me and you Tell me about what you're gonna do, lo mismo me da Lo mismo me da, lo mismo me da, que sea 8 o que sean 80 Lo mismo me da, que no me salgan las cuentas Lo mismo me da, que sea pelona o sea peluda Lo mismo me da, que sea idiota o que sea boluda Cuando llegas a una edad, te dan igual tantas cosas No te importa tanto todo, solo te importa la rosa Lo mismo me da, que sea lunes o sea martes Lo mismo me da, que te cases o te embarques Lo mismo me da, que critiquen lo que hago Lo mismo me da, lo que hago nunca es malo Cuando llegas a una edad, te dan igual tantas cosas No te importa tanto todo, solo te importan las rosas Me da igual, me da igual Me da igual, me da igual Cuando llegas a una edad, te dan igual tantas cosas No te importa tanto todo, solo te importan las rosas Os lo juro, que me da exactamente igual Igual